Esta semana se cumplieron un mes de los atentados terroristas de Hamas en Israel, donde 1.400 personas fueron asesinadas y otras 220 o 240 tomadas como rehenes. Desde entonces el gobierno de Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza, que según cifras del gobierno local se acostó la vida de más de 10.000 personas, muchas de ellas, la mayoría civiles, mujeres y niños. Para hablar de este tema, recibimos en una recorrida que estamos haciendo con distintas posiciones sobre el conflicto a Cristian Mirza, vocero de Coordinación por Palestina, asistente social, docente e investigador de la Universidad de la República. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Mucha gente lo conoce por su rol que tuvo Mirza hace no tanto, intermediando con aquellos refugiados que habían llegado de Guantá. Sí, de Guantá. Lo recibimos hoy por el conflicto que está en esta guerra entre Israel y Jamás. ¿Cómo está viendo? ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado desde el atentado aquel hasta hoy? Bueno, la situación es terrible. Es un horror. Es un horror. Algunas aclaraciones primero. No es una guerra, propiamente dicha, en el sentido tradicional, porque no hay dos ejércitos, no hay aviones y tanques de guerra de un lado y aviones y tanques de guerra del otro. Hay grupos armados de la resistencia palestina que es muy variada, uno de ellos es Jamás, no es el único, y hay un ejército que es de ocupación, porque el problema central es ubicar la correlación absolutamente asimétrica entre una potencia o un Estado ocupante y un pueblo que ha visto sus tierras usurpadas, porque eso es lo que pasó desde hace más de siete décadas, más de siete décadas, no estoy hablando incluso del 48, podríamos decir el 48 es un mojón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia del conflicto no empieza precisamente el 7 de octubre del 2023, no empieza ese día. Tiene antecedentes muchísimos, lamentables, todos, todos lamentables. Además nosotros decimos, todas las vidas son lamentables, todas. Toda la pérdida. Todo, 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 todo aquello que implique una acción terrorista es condenable. Ustedes saben cómo se define acción terrorista, es de sentido común. Cualquier acción deliberada. Para provocar el terror. Para provocar el terror en población civil que no está en situación de combate, eso es acción terrorista. Eso es lo que el Estado de Israel, el régimen israelí, ha realizado durante décadas. Es lo que denominamos, aquí conocemos muy bien de qué se habla, terrorismo de Estado. ¿Del otro lado hay acciones terroristas? Sí. ¿Condenables? Sí. Pero yo, cuando a mí me preguntan, digo, ¿usted condena el terrorismo de Estado de Israel? Bueno, si usted lo condena, yo condeno a las acciones terroristas de Hamas. Pero pongamos las cosas en su lugar. ¿Pero necesita la condena de otro para tener su propia condena? No, yo condeno toda acción terrorista, pero me llama la atención que siempre están diciendo la organización terrorista jamás... Pero lo es, ¿no? Pero no dicen el Estado terrorista de Israel. No lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque de alguna manera se justifica, entre comillas, en defensa propia matan a 10.800, entre ellos la mitad niños, supuestamente terroristas, algunos incluso no natos, porque estaban en el vientre de las madres palestinas. Esto es un horror, es una práctica de exterminio progresivo que tiene un objetivo claro y que además, yo insisto mucho en los clivajes o las claves, para que se me entienda bien, las claves del conflicto, ¿cuáles son? Claves económicas, claves geopolíticas y clivajes ideológicos. Y claves religiosas, ¿no? Y clivajes religiosos, son los cuatro clivajes. Pero, Mirza, ¿cómo hace Israel...? Porque usted dijo que la resistencia palestina tiene varias organizaciones, lo cual es estrictamente cierto, de las cuales usted dijo, jamás es una, lo cual también es estrictamente cierto. Pero esa organización, jamás, no digo las otras, pero jamás, tiene en su carta constitutiva el no reconocimiento de Israel, la decisión de borrarlo de la faz de la tierra y el de exterminar a los judíos. Entonces, ¿cómo lucha Israel contra un enemigo? No, no dice exterminar a los judíos. No, 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 dice no reconocer la existencia del Estado de Israel. Sí. Es lo mismo que hace el sionismo. No, pero... No reconoce la identidad. Espera, espera, déjame explicarlo. Yo acá digo, el sionismo, en su versión más ultraradical, que es esta, la ultraderecha representada por Netanyahu, representa esta idea de pueblo elegido que tiene que dominar a otro pueblo que incluso ni siquiera se reconoce en su propia identidad. ¿Se entiende? O sea, no hablan del pueblo palestino, hablan de los árabes que están en Palestina. ¿Sí? Esa es una forma oprobiosa de cancelación del otro. Y acá nosotros tenemos que hablar de los otros. Pero bueno, como usted dice, hay muchas resistencias palestinas, también en Israel hay muchas posiciones y... Pero yo acá les puedo mencionar, porque a veces me dicen, usted Mirza está muy sesgado, mirá, yo leo historiadores y cientistas políticos israelíes, judíos, que no están alineados al sionismo ultraderechista de Netanyahu. Ni tampoco el pueblo judío está necesariamente alineado. Pero, por supuesto. Pero de todas formas... La mayoría de los judíos del mundo entero... Pero qué decir... Han dicho no en mi nombre, este genocidio no en mi nombre, eso es clarísimo. Entonces, el tema no es entre judíos versus musulmanes. La clave religiosa es un componente, pero no explica todo. Pero para el jamás es un componente. A eso iba yo, para el jamás es un componente. ¿Y para el sionismo también? Bueno, para... ¿Para Netanyahu también? Pero usted dijo, me gustaría que quedara... Necesariamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? De Netanyahu y sionismo. No, claro, pero si... En todo caso, Netanyahu es la expresión política. Es la expresión política más dura. Pero, ojo, porque esto viene hace mucho tiempo. Pero quedó sin responder la pregunta de Leo de cómo se defiende Israel frente a una definición de eliminar del mapa el Estado de Israel que tiene jamás. Ajá, masacrando a todo el pueblo palestino. No, no es una punta retórica, se lo pregunto. ¿De qué manera debería defenderse? ¿De qué manera se defendió durante siete décadas? ¿Y defenderse de qué? Porque el problema es... De alguien que no quiere que exista en el mapa. Disculpame, el problema es que jamás no existe desde 1948. ¿O sí? ¿No? No. Bueno. En 1948 se crea el Estado de Israel, ¿sí? Por resolución de Naciones Unidas. Una partición que el mundo árabe no aceptó. No aceptó. Por distintas razones, Leo. ¿Sabés por qué? Entre otras cosas porque le daban el 54% de la tierra cuando la ocupaba, los judíos que estaban residentes, ocupaban el 6%. O sea que ya de entrada la división fue absolutamente desigual a simétrica. Pero hoy sería, por ejemplo, si hoy... Pero el problema así sería, para los palestinos sería una gran cosa. A ver. Una partición de ese tipo que fue rechazada en aquel momento. No, no, no. A ver, hoy lo que se reclama es la autodeterminación del pueblo palestino, ¿sí? Entonces yo lo que digo, que la política expansionista empezó incluso desde antes del 48, Leo. Vos sabés muy bien que existieron la banda Irgun, la banda Stern y la banda Lejí, que eran bandas terroristas judías. Sí, pero luchaban contra los ingleses. Incluso lucharon junto con los musulmanes contra el protectorado británico. Pero ¿qué pasó? Gran Bretaña apostó a incorporar, a instalar un Estado en una zona sensible del Medio Oriente como forma de cuña, de alguna manera. Por eso yo digo que el clivaje geopolítico hay que entenderlo. Acá actuaron las grandes potencias. Hoy Estados Unidos financia, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Pero antes Gran Bretaña, las potencias coloniales que le daban el favor, entre comillas, de un territorio en el Medio Oriente. En el Medio Oriente es justamente en esa zona donde hay no solamente agua, sino gas. Esa es otra historia. El clivaje de los recursos naturales. Y desde luego la geopolítica que es el enfrentamiento de las grandes potencias. Porque acá también están jugando las potencias occidentales, China, Rusia, ¿no? Ahora, la agresión del Estado de Israel, no del pueblo judío. Yo siempre hago esta distinción porque después me dicen, vos sos antisemita, antijudía. Ay, por favor, dejemos esas estupideces, con perdón de la expresión poco académica y lo digo con disculpas. No, no, yo no entro a discutir eso. Esos son simplismos reduccionistas absurdos. No, no, no. El tema es cómo el Estado de Israel ha avanzado permanente. Yo no traje el mapa, pero ustedes lo conocen de memoria, ¿no? Cómo era originalmente y cómo lo fue conquistando de a poco, de a poco, con cercenamiento de los derechos más elementales. Porque construir un muro de 800 kilómetros de longitud es en defensa propia. Es en defensa propia poner 52 checkpoints para impedir la movilidad y la libertad de los palestinos en Cisjordania. Es en defensa propia matar más de 100, 120 a manos de los colonos armados por el Estado de Israel en defensa propia. En Cisjordania, no en Gaza. Es en defensa propia matar 11.000 personas de las cuales la mitad son niñas. Pero Mirza, usted... ¿Eso es defensa propia? No, la defensa propia incluso, incluso en el derecho internacional, está prohibido bombardear escuelas, hospitales. Está expresamente prohibido, aun cuando la justificación sea hay escudos, están usando los escudos humanos. Está expresamente... Usted dice que eso no es cierto. No, es crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Mirza, que él jamás ha construido su infraestructura en lugares públicos, debajo de los lugares públicos, que ha usado las ambulancias. Lo ha dicho Javás, el presidente de la... Usan las ambulancias para trasladar sus efectivos. Lo dijo Egipto hace unos días, que cerró durante un tiempo el paso de Gaza, porque en alguna de las ambulancias autorizadas estaban usándolas jamás. Es decir, hay que admitir ahí que es una organización que usa unos métodos que no son... Que no te gustan a ti, que no le gustan al culo. Creo que a la humanidad no le gustan, a usted le gustan. ¿A quién le gustan esos métodos? ¿Cuál? ¿Qué método? Bueno, usted sabe. Entraron a localidades civiles donde mataron a las mujeres, a las mujeres... Lo mismo hace el Estado de Israel hace 70 años. Pero no, a usted si le gustan, no le gustan. Ah, no. Deir Yassin, ¿te acordás, Leo? Deir Yassin, ¿te acordás? Tantura, ¿te acordás? Tantura, el Deir Yassin. Y te puedo seguir mencionando, aldeas masacradas. Le pongo una... Durante 70 años. Entonces no me digas, lo que hace jamás es horrible. Sí, es horrible, claro que es horrible. Pero es horrible lo que hace el Estado de Israel, lo que hizo siempre, desde los 40 para acá. Porque si yo te digo, te traigo la nómina de las masacres que hizo el Estado de Israel, vos me tenés que dar la razón. Yo, ahora, ¿nos ponemos de acuerdo? Perfecto. Le pongo un ejemplo. ¿Quién mató a Isaac Rabin? ¿Quién mató a Isaac Rabin? ¿Quién mató a Arafat? ¿Quién mató los acuerdos de Oslo, por Dios? Los acuerdos de Oslo 1 y 2. Arafat no se sabe quién lo mató. Lo envenenaron, Leo. No se sabe, ¿no? Pero a Rabin sí lo mató un fanático israelí en el contrario de la paz. Pero le pongo un ejemplo que lo saco un poco de ahí, ¿no? Hay una guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Pero ahora pasó al segundo plano. Sí, pasó al segundo plano. Pero es una guerra con todas las de la ley, ¿no? Una guerra a guerra. Yo no vi hasta ahora... Dos Estados. Dos Estados. No vi hasta ahora nunca imágenes, fotos, ni de rusos, ni de ucranianos, que al matar a un enemigo, apalén el cadáver con palas, lo pisoteen, lo escupen, lo suban a una camioneta y lo trasladen a su ciudad pisoteándolo, gritándolo por haber matado. Que lo exhiban como un trofeo. Que le saquen fotos y manden a la familia de la víctima. Desmembrado. Que maten bebés y le saquen fotos, que los metan en un horno. Todo eso vimos que hizo... Por eso que yo te digo la verdad, muchas eran fake news. Muchas. Segundo... ¿No crees que eso pasó? Porque yo vi mucho... No, 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 no. Fake news... El propio presidente norteamericano lo tuvieron que desmentir cuando habló de los bebés descapitados. No seas malo. Enseguida dijo, no, en fin, no, no fue confirmada la... Ahora, ¿te puedo mostrar videos? ¿Pero qué le pasa? Centenares de videos, Leo, de los mismos horrores, que tú me estás relatando que hacen los sionistas, los colonos y el propio ejército israelí con los palestinos. Te muestro lo mismo y te horrorizás. Te horrorizás. Entonces, el tema es no decir, acá los malos salvajes son los de Hamás y los árabes. No. O los malos salvajes son los judíos. No. No, no es así. Hay una potencia colonial, un proyecto hegemónico que está en curso hace 70 años y que tiene sus aliados en Estados Unidos y Gran Bretaña, nada menos. Le parece que el ataque... Entonces, hay que sentarse a conversar. Pero lo primero que hay que hacer es terminar la masacre. ¿Usted cree que no hay masacre, que no hay atrocidades ahora mismo? Mientras nosotros hablamos en este programa, ¿creen? Pero sabemos que está sucediendo eso. Sabés. Sabemos. No lo dudás. Que han matado niños y niñas de la forma más cruenta. Y entonces, ¿cómo entiende usted que se encamina a una especie de solución? Porque, digamos, lo que emerge de esta conversación parece mucho más una justificación que un mapa de salida del conflicto. No, yo no tengo que justificar nada, tampoco te tengo que dar la salida yo, yo quien soy para justificar y para dar salidas. Te puedo hacer, te puedo dar algunas pistas para entender el conflicto. Y entre otras, decirte que el tema del sentarse uno frente a otro lo hizo, y reitero, Yisak Rabin y Yasser Arafat en el 93 cuando firmaron los acuerdos de Oslo 1 y 2. Resoluciones que el Estado de Israel desconoció sistemáticamente hasta hoy día. Más de mil resoluciones de Naciones Unidas desconocidas, que no tienen relación vinculante. Entonces, vos decís, pero a ver, nosotros nos sentamos, firmamos un acuerdo, la OLP en los 80 reconoció el derecho a la existencia del Estado de Israel. Pero jamás no. Pero jamás es jamás. Y yo no le puedo decir al pueblo palestino, no voten a jamás y digan que jamás no es. Porque, además, es lo mismo que me diga el Estado de Israel, Netanyahu no es Israel. Sí, pero ustedes lo votaron y es un criminal de guerra. Tengo una pregunta que capaz que nos ayuda a entender una diferencia. ¿Cuántos judíos trabajan y viven en Gaza y cuántos palestinos trabajan y viven en Israel? La población judía en Gaza prácticamente fue trasladada cuando había colonos en Gaza. Entonces, el Estado de Israel decidió retirarlos y colocar allí un cercamiento, prácticamente, es la cárcel a cielo abierto, Gaza. Y cerró las colonias en aquel entonces, las cerró. Y apostó a un crecimiento exponencial de colonias en Cisjordania. La ONU hace 20 años que ya decretó la ilegalidad de la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Y el Estado de Israel lo sigue haciendo, ¿sí? Del otro lado, ¿hay población trabajadora? Sí, hay, los están expulsando ahora. ¿Pero eso no es un dictador de intolerancia para quien domina Gaza? Perdón, no te entendí. ¿Qué cosa? La cantidad de judíos que prácticamente es nula, que trabaja y vive en Gaza, frente a la cantidad de palestinos que sí trabajan, sí conviven en Israel. Pero, ¿de qué intolerancia me hablás en Gaza cuando se trata de un encarcelamiento de 2 millones de 200 mil? Y cuando había colonos, el propio Estado de Israel los sacó, los retiró de Gaza. A mí me llamaba la atención, tiene un poco que ver con lo que dice ella, digo, ¿quién vivía en esos kibbutz y en esos poblados tan cercanos a Gaza? Porque era un riesgo, evidentemente, ¿no? Claro. Y ahora leyendo en estos días, muchos de los que vivían ahí eran justamente los israelíes más contrarios a Netanyahu. Más progresistas. Más progresistas, los que trabajaban por la paz. Hay una mujer de nacionalidad canadiense, israelí, que ahora no me va a venir el nombre, pero que era una persona que se dedicaba todo el tiempo a tratar de pasar enfermos de Gaza que necesitaban atención médica a Israel, a los hospitales, y vivía ahí en la frontera prácticamente al lado israelí. Es una de las rehenes hoy. Es decir, fueron los masacrados. Y habrán escuchado las declaraciones de las rehenes que después las censuraron porque no hablaban de los malditos de jamás, ¿no? Y también los censuran porque ustedes no pueden decir eso de jamás. Esa gente que se fue a vivir cerca de la frontera para tratar de ayudar de alguna manera fue la que fue masacrada. Es un sinsentido brutal. Es un horror. La historia de la ocupación es un sentido brutal. La historia de los 70 años es brutal porque son dos pueblos hermanos. Yo soy egipcio, nieto de Palestina. Mi abuela nació en Haifa. Y bueno, y como usted dice... Yo nací en el Cairo. Y no puede ser que dos pueblos hermanos estén enfrentados. ¿Por qué están enfrentados? Justamente por estas razones políticas, geopolíticas, ideológicas y económicas. ¿Quién gana con la guerra? Minza, usted es egipcio. Usted dijo que los israelíes mataron a Rabin. Los árabes que no quieren la paz mataron a Sadat, que fue el que firmó la paz con Israel. Sí, claro. En fin. Claro. Pero lo que yo digo es, la teoría de la demonización del otro no puede funcionar de ninguna manera. No explica el conflicto. Y el conflicto se explica porque hay una potencia ocupante amparada por Estados Unidos y por Gran Bretaña. Y están haciendo un exterminio sistemático. Bueno, en las cifras no hay... También hay palestinos. El exterminio no hay, Mirza, porque Israel si quisiera exterminar a los palestinos lo podría hacer en... ¿Sabés cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hizo durante décadas? Pero la población crece, Mirza. Expulsándolos del territorio o confinándolos en espacios hiperreducidos. Pero hay palestinos. Déjame terminar. ¿Sabés cuál es el territorio supuestamente autónomo de la autoridad palestina en Cisjordania? ¿Viste el mapa? Son bantustanes. Literalmente, bantustanes. Gaza es un encarcelamiento. ¿Y cuál es el objetivo final del ultraderechista Netanyahu? Si no los puedo matar a todos, ¿qué voy a hacer? Dejo que se vayan por Rafá a Egipto. ¿A dónde? Al desierto de Sinaí. Y que Egipto se ocupa de estos palestinos gazatíes. Y si puedo seguir controlando Cisjordania, lo hago. Y si no, que si no te gusta, se van los de Cisjordania a Jordania porque son pobres hermanos. Esa es una visión absolutamente racista, supremacista, que es defendida por Netanyahu. Entonces yo digo, démosle la oportunidad a un proceso de paz, pero detengamos primero que nada la masacre, las muertes. ¿Habría que devolver los rehenes primero? Sí, devuelvan los rehenes y abran las cárceles de los 6.000 palestinos y palestinas, entre ellos un porcentaje enorme de niños y adolescentes en las cárceles. No hay ningún problema. Pero Israel quiere... Jamás lo dijo. Pero Netanyahu no quiere la paz. Israel... Jamás tampoco. Jamás quiere la paz sobre la muerte de todos los israelíes. Bueno. No es posible. ¿Para usted Israel quiere atacar a Hamás, quiere destruir a Hamás o quiere destruir a los palestinos? Perdón. ¿Israel quiere destruir a Hamás o quiere destruir a los palestinos? No, y el proyecto del sionismo es quedarse con toda la Palestina histórica con dominación total del Estado de Israel. Pero hay otro indicador que también es interesante y es que en el Parlamento de Israel hay palestinos adentro del Parlamento de Israel. Sí, y expulsaron uno de los diputados árabes, lo expulsaron hace muy poquito. Estuvieron en el gobierno hace poco. Estuvieron en el gobierno. A ver, a ver, te voy a decir una cosa. Te voy a hacer una pregunta. Ahí la pregunta a la audiencia. Vamos a suponer en la hipótesis de que logren eliminar las capacidades militares de Hamás. Que las pusieron abajo de un hospital. Es tremendo eso. Sí, sí, sí. Pero primero, hay desmentidos de ese tipo. Así como tú me decís, ah, yo te puedo mostrar los bebés decapitados, yo también te puedo mostrar bebés decapitados. Leo, déjame hablar. No, pero en este punto es importante porque esto lo ha dicho Egipto, que han usado las ambulancias, lo ha dicho la autoridad palestina. Sí, y también la OMS, también las autoridades de los hospitales desmintieron el hecho de que hubiera instalaciones militares de bar. Usted sabe que están bajo el gobierno de Hamás, los palestinos también son víctimas de Hamás. Pero, no, 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 disculpame, Leo, los palestinos eligieron en su momento a Hamás, no es. A ver, yo quería seguir el razonamiento. Vamos a suponer que logren eliminar las capacidades militares de Hamás. Vamos a suponer un escenario hipotético. ¿Ustedes creen que un pueblo oprimido no encontrará siempre, siempre, una forma, una estrategia y un modo para liberarse del opresor? Eso es lo que pasa en Palestina hace siete décadas o más. Eso es lo que pasa. Y no es un problema circunstancial de unos locos sueltos que no representan más que a la muerte. La muerte está presente en Palestina hace más de 70, 80 años. Ese es el problema. Y si no lo entendemos, vamos a tener actitudes de ese tipo reduccionistas o simplistas y decir, la organización terrorista fulana, no, 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 así no entendemos el conflicto. ¿Ustedes se creen que Simón Bolívar y San Martín fueron amablemente a hablar con los reyes de España y pedirle la independencia en buenos términos? No. Los procesos de independencia en América Latina fueron a través de luchas armadas. Es eso. Jamás sería Simón Bolívar... Yo no te estoy diciendo, no digas pavadas, estoy diciendo que hay un pueblo oprimido hace 70 años y que va a buscar la forma... ¿Y jamás no oprime al pueblo palestino? No, mi hija, ¿cómo va a oprimir? El problema es entender que hay una potencia ocupante y un pueblo ocupado, una tierra ocupada. Ese es el tema. Se nos fue el tiempo, Mirza. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, ahora cuando son las 9 y 12 minutos hacemos un corte más. Recuerden que sobre este tema hicimos también una entrevista hace un par de días con la investigadora argentina Cecilia Denot con otro enfoque sobre el tema. Hacemos el corte ya.